Sé cómo dibujar, magia en la realidad, todo lo que hay en mí, por ti lo descubrí, cómo ser algo más, un héroe de verdad, cómo reconstruir los sueños que perdí, y dejar todo atrás, encontrarme otra vez, y bailar con el miedo y vencer, tus palabras son mi espada, si tengo que luchar, y si se apaga mi voz, si en el camino se pierde mi corazón, volverás a mí, yo podré seguir tus pasos, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mí, y cantó, que vuelvo otra vez. Sé que mi libertad, termina si tú te vas, por eso construí, un mundo para mí, sé que doy todo atrás, no recuerdo mi piel, pero bailo y me encuentro otra vez, tus palabras son mi espada, si tengo que ganar, y si se apaga mi voz, si en el camino se pierde mi corazón, volverás a mí, yo podré seguir tus pasos, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mí, bajando estrellas de papel, poniendo el mundo del revés, haciendo barcos para navegar, y me hagan volver, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mí, bajando estrellas de papel, poniendo el mundo del revés, haciendo barcos para navegar, y me hagan volver.